Que horas son mi corazón, te lo dije bien en un momento Permanece la escucha 12 de la noche en La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador, El Salvador 11 de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú Que voy a hacer, je ne sais pas Que voy a hacer, je ne sais plus Que voy a hacer, je suis perdu ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche Que voy a ser, je ne sais pas Que voy a ser, je ne sais plus Que voy a ser, je suis perdu Que horas son, que horas son Me gusta la cena, me gustas tu Me gusta la vecina, me gustas tu Me gusta su cocina, me gustas tu Me gusta camélard, me gustas tu Me gusta la guitarra, me gustas tu Me gusta le reggae, me gustas tu Que voy a ser, je ne sais pas Que voy a ser, je ne sais plus Que voy a ser, je suis perdu Que horas son, que horas son Me gusta la canela, me gustas tu Me gusta el fuego, me gustas tu Me gusta menear, me gustas tu Me gusta la coruña, me gustas tu Me gusta malasaña, me gustas tu Me gusta la castaña, me gustas tu Me gusta Guatemala, me gustas tu ¿Qué voy a ser? Yo no sé. ¿Qué voy a ser? Yo no sé. ¿Qué voy a ser? Yo no sé. Yo no sé. ¿Qué voy a ser? 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 Yo no sé. que voy a hacer o se sufre a ti que orazo mi corazón 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 4 de la mañana Alabín, alabán, alabín bombán Alabín, alabán, alabín bombán Oblatín, oblatá, oblatítata Alabín, alabán, alabín bombán Radio Reloj 5 de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infalible No todo lo que es oro